Buenas, me talé que me voy al acto, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿A qué hora habla Máximo? No, Máximo no creo que hable. ¿No habla? No, no. ¿Vos lo habla? No, no. ¿Pisa papeles? Sí, sí. No, creo que va a hablar Alberto, Lula, no sé, Mujica y quizá Cristina. Mujica, Cristina, Lula y Alberto. Qué lindo. Imperdible, imperdible. Ahora, qué raro que Mujica endose esto. Parrini no habla. Parrini no habla, moró. No, 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 no. ¿Moró de justo? No. Escuchame una cosa. Moró de los... Moró, robó muchos años. Diciendo que era familiar de Alicia Moró de justo. Y nada que ver. Y se escribe diferente. Es moriau. Sí, claro. Es moró. O sea que siempre la mentira, también el abogado, la gente, ¿no es que la gente le dice a doctor Moró? ¿No es abogado? No tiene ni primer año de abogacía. Mirá. ¿Sabés que la gente le dice a doctor Moró? Sí. Ahora. Tiene que ser muy caradura para que alguien le diga a doctor y vos no decirle, no, disculpame. Yo soy actor, ¿no, doctor? Termino en OR, pero hay seis años. Es una otra historia. Vos sabés que hay gente que, porque lo ven de traje, le dicen, doctor, son gestores, ¿no? Doctor, sí. Viste, a mí me daría mucha vergüenza. Seguí escribiendo que yo hablo. Estoy solucionando un tema. Yo no sé cómo mierda tenemos tanto rating con el desastre que hacés en ese pase. Bueno, honestamente, mirá, le pregunto. Voy a pedir una reunión con Figo, en la cueva que se esconde, para ver qué vamos a hacer con vos este año que viene. Bueno, ¿entendés? Véanlo. Siempre tenés problemas, vos. Si es por los problemas... Pero porque estoy solucionando un tema. ¿Cuál? No te puedo contar. ¿Se puede saber? No te puedo contar. Al aire. No te lo puedo contar al aire. ¿Qué parte no entendés? Bueno, aunque sea, poneme la puntita. Y decime que estoy lindo. No, decí... A ver. A ver, cargado. A ver, dame tres tips. Vieja. Aplastada, camioneta. ¿Y eso qué tiene que ver? No, el problema. Salí al garage, aplasté a una vieja. Bueno, después me contás, después me contás. Dice, un telegrama. Vení pronto que la abuela está con gripe, trae luto. Hay que ser sintético. ¿Vas al acto, entonces? ¿Vas al acto? El tema es que vuelvas, no que vayas. ¿Por qué no vamos en grupo? Pero claro. Y en... No, perdón. Yo tengo que ir. Y a mí no me tienen que tocar porque es el acto de la democracia. Y que yo... Mirá, el mejor acto. El mejor acto. La mejor demostración de que sos un fanático de la democracia. Es no ir. Y de los derechos humanos. Es estar laburando. Hoy es un día de laburo, viejo. Hoy es viernes, es un día laborable. Entonces, la mejor manera de demostrar que sos un fanático de la democracia es trabajando. El mejor acto que hubo en la historia... Y no ir a Plaza de Mayo. El mejor acto que hubo en la historia de la democracia... ¿Qué hace esta gente que está ahí en la Plaza de Mayo? Después le pagamos a fin de mes. No laburan, es un tinto. No, le pagás vos, boludo. Le pagás vos con el 60% de impuesto que te sacan. Es de estos muchachos. Váyanos a laburar. Vos sabés que el mejor acto de la historia, desde Alfonsín hasta acá, y creo que de la historia argentina... Recién lo hablamos con Jairo. Lo hizo Bullrich ayer. Ah, sí, es verdad. Ayer los cagó a pedos sin voz. Mirá vos lo que será. Que sin poder hablar... Ah, sí, Esteban Burr. Sí, sí, Esteban Burr. Y otro acto de democracia fue cuando llegó a la casa y le cantaron el himno a todos los vecinos. Tremendo. Mirá la diferencia. Mil vecinos cantando el himno. Y a Cristina hay mil vecinos puteándola para que se vaya de recoleta. Mirá la diferencia. ¿Ves cómo te portás bien o cómo te portás mal? Jairo es un maestro. Un maestro. Recién hablábamos, recordaba él. Un gran tipo. Cuando cantó ahí en el acto de Alfonsín en octubre, el cierre de la campaña. ¿Pero vos te di cuenta de algo de Jairo? Bueno, también tenés otro hombre que es Copani. Son dos que me gustan mucho, muy parecidos. ¿A dónde? El primer a Pfizer. Ah, por eso. Es un pelotudo, Copani. Te estoy jodiendo. No, pero Jairo, cuando vos lo invitás a un programa, que entre paréntesis, yo quería grabar un programa con él para el fin de ciclo, que es un lujo para mí, es el más, va con el taxi y se baja con la guitarra con el estuche de nylon. Mirá vos. Saca la guitarrita, ¿viste? No, es un maestro. Él ha cantado con, ¿cómo se llama este francés? No, Gilbert Bécot, el otro. Él cantaba con Gilbert Bécot. Él ha cantado en el Moulin Rouge. Vivió en París muchos años. No, pero estuvo con los grandes. Sí, claro. Con Jalú. Sí, claro. ¿No? Con Cortázar. Tiene una historia, Jairo, que es un lujo hablar con él. Yo el otro día me lo encontré, le di un beso. Estoy besando a un tipo que ha estado con los más grandes. Che, ¿qué opinás de tu ex columnista, política, ahora vicepresidenta? Jack Bredd. Jack Bredd. Ah, Jack Bredd. Sí, de Carola Lozada. De Carola. Mira, te voy a ser honesto, hay que verla trabajar, porque llegar, llegamos, pronto. Es lo que decíamos con Eduardo Fuerza. Después, una vez que llegamos, no es el mes de Poderino. No, rápido. No, no, es un nido de... Es un carrerón. Sí. Ahora... Escúchame, yo recordaba hoy que febrero, marzo, abril, eras tu columnista. Claro, claro. Mayo estaba inscripta en una lista, en agosto fue a las PASO, y la rompió, y le ganó a Macri, y él, la general, le ganó a todos. Mirá, Caro... Y hoy es vicepresidente del Senado. Sí. Meteórica la carrera. Bueno, prefiero a Caro y no a Luto. Bueno. Toda la vida. Bueno, es una forma... Porque, por lo menos, es mujer... Ojalá se rodee asesores que le cuenten, como decía Eduardo... Que no se la lleven por delante. Lo primero que uno tiene que hacer cuando es senador es aprenderse de memoria el reglamento del Senado. Sí, de memoria. De memoria, ¿eh? Hacia un libro de... No hay otra forma. Si no, no sobrevivís. Sí. Te llevas puesto. No sobrevivís. No la Constitución Nacional, que además tiene que saberla. Hay que saberla chiquita. Pero, por supuesto, el reglamento del Senado. Esto es impensable. No, no, no sé. Me encanta que esté... Perdón que te interrumpa, yo sé que te encanta que... Pero, si no terminás esclavo de la gente que sí conoce el reglamento, de tu secretario, que te dicen cómo tenés que hacer o no tenés que sentarte... Mejor es aprenderlo. Yo sé lo que te digo. Yo creo que no lo sabe, pero... No, seguro. No, por estar estudiando, pero son estas cosas que pasan en la democracia argentina, como mi ley. O sea, yo creo que la... Yo lo digo en serio esto. Creo que Caro me tiene que llamar... Lo hace, ¿eh? Pero me tiene que llamar todos los días y decir, gracias a ustedes en el programa, me conocieron. Sí, seguramente. Porque la pescaron del programa. No es que... Bueno, pero Caro tiene una carrera. No, 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 no. No, no, pero en el programa... A ver, ella me lo dice. Tiene una carrera hace mucho tiempo. Ella me lo dice. Igualmente, obviamente, tu programa en la 24 es súper visto. Pero pasa también con Jesse. La gente está acostumbrada que están, pero la trascendencia se la hace en el protagonista. Sí, totalmente. Y ahí se dio en cuenta que la mujer abre rápido. Yo lo que admiro... No la conozco, la verdad que... Es muy buena. Más de haberla visto, otra vez en mi vida. Ah, muy buena. Pero admiro el coraje que tiene, porque realmente... Hay una cosa que le fue en contra. Subirse a esa calicita es una historia. Hay una cosa que le fue en contra, Caro. Que es muy bella. Entonces, todo el mundo piensa que porque es muy bella llegó. Pero evidentemente tiene otras cualidades que la belleza... Que, por ejemplo, se recorrió el país de Punta Punta. Se corrió Santa Fe de Punta Punta. No hubo acto que no haya estado trepada al coso. Ella, Iván Newell, se colgaba a los alambrados. O sea, es una mina con mucho empujo. No, por eso hay que tener coraje. No le conocen eso a Caro, pero tiene unas manos así y una fuerza como las manos. Y yo, te digo, realmente confío en ella. Y lo que espero es lo que me prometió. Que ella cuando se cruce con Cristina se le iba a parar de mano. Bueno, ayer se le plantó adelante. La miraba a los ojos cuando juró. ¿Y qué hizo Cristina? No, también la miraba a los ojos, pero con cara de asco. Es que Cristina es muy misógica. Cristina le tomó el juramento con cara de asco. Y sí, bueno, hizo todo con cara de asco. Hasta el discurso... Estaba incómoda. Estaba muy incómoda. Muy incómoda. Hay un momento en que... No tenía ganas de estar. Yo, para mí, no tenía ganas de estar ahí. Porque, además, ella estaba ahí sentada como perdedora. Claro. Y a ella no le gusta, a la jefa de la banda no le gusta perder. Y en este momento, que la transmitan por directo en cadena nacional, tampoco le interesa porque ella tiene varias acusaciones. Sí. Y no es grato que te digan, mira, está Cristina que... Uy, mirá quién está, la procesada. La multiprocesada. La multiprocesada. Realmente ha perdido mucho crédito. Como política y como persona en la Argentina. Chicos, hay una cosa que es real. Si vos sos una mala persona, o un delincuente, o no. No, pero, viste, está siempre en la picota. La gente lo va anotando. No es boluda la gente. La gente te puede aplaudir. No, joder. Pero, o sea, por ejemplo, un pedófilo. Y por ahí viene D'Artesia y el 3 con la foto de D'Artesia y te bancamos. Pero no quiere decir que no sea pedófilo, que no sea un degenerado y que no sea un hijo de puta. Entonces yo creo que Cristina, todo el mundo sabe que ha anchoreado y que es socia de toda esa cría de hijos de puta. Y bueno, cuando aparece en cámara, creo que un poco de vergüenza, le debe dar. No aparece en ninguna cámara, por eso están en un círculo cerrado. Ahora no, ayer, ayer, ayer. Le va a aparecer ahora desde un dolor de huevo, porque además perdió. Si hubiera estado en ganadora, ¿de qué? Pero nos puteaba arriba del parque. Hoy vamos a ver qué dice hoy. Exactamente. Y va a decir lo mismo de siempre. Esperá. Va a decir lo mismo de siempre. Es para juntarse. Alguien va a tener la culpa. Albert. Lo que dijo Albert es que a mí no me cagan mal. La oreja de burro no me la voy a poner.